¡Halo acá chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy me lo vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Me acabo de dar cuenta, estaba viendo aquí la tienda y demás, por si había ya noticias de cómo va el evento de la gallina, para ver si podía reclamar algo más. Estamos cerca, no sé exactamente cuánto, pero estamos cerca de los 50 millones. Muy cerquita, ya veis que la barrita ha llegado casi hasta los 50 millones, así que pues espectacular. No sé si hay algo más actualizado, no. Vale, pues ahí lo tenemos. No sé si se puede, aquí han puesto algo, 10 millones, 50 millones, pero no te ponen dónde consultarlo por cuántos vamos. Nos vamos a fiar de ellos perfectamente. Y viéndolo de la tienda, me he dado cuenta, me meto aquí, en la de Colt, por si no había reclamado o tal, y de repente me doy cuenta que tengo esto gratis. Es un spoiler, me han puesto un spoiler. Ya sé que el siguiente oferta que voy a tener va a ser, no de Colt, sino del Duende. Aquí lo tengo. Primero tengo que reclamar la oferta anterior, es decir, hasta que no consuma, no me gaste el dinero en la de Colt, no voy a tener gratis lo del Duende. Tres días, nueve horas, me estoy plantando, estoy en jueves grabando esto, un jueves por la noche, me estoy plantando ya en el lunes, es decir, el lunes tendré nueva oferta y será del Duende. Vale, nunca me había pasado esto, decidme vosotros si os había pasado o no os había pasado. La verdad es que las ofertas yo me he gastado solo lo de los espíritus por traer al Dr. T, pero el resto por subir de nivel no va a ser mi caso. Vamos a proceder a jugar otra partidita, una partidita que os acabo de dar una chapa tremenda. Estoy grabando esto a continuación del vídeo anterior de la bandida. Así que no hay nueva actualización al respecto de las piñatas, ¿vale? Eso ya en los siguientes vídeos intentaré tenerlo. Vamos aquí a ver qué tengo que coger. Barbarito. Vale, aunque siendo un batallita, que quizás es el peor de los enfrentamientos, debería coger un Colt. Sí, pero has cogido un Mercader. Hombre, porque me gusta ganar, me gusta conseguir buenas cosas, ¿vale? Y si me van dando gemitas a los pocos, pues mira. Ahí me ha salido un Palitroque y otro Palitroque. ¡Qué espectáculo! Vamos a fusionar ya al Bárbaro. Y así nos llevamos esto rapidito. Vale, tenía que haber ido a por uno de ellos. No sabía si ir a por el que estaba siendo atacado o a por el otro. La verdad, les he amenazado a los dos con un hielito. Han perdido ahí un poquito el tiempo por mi culpa. Pero creo que he salvado la vida a uno. Que luego me lo va a mal pagar, seguro. Vamos a coger el matón. Vamos a ir con gente con buena vida. Vale. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Una curación, ¿eh? Siempre viene bien una curación. Amigos, ¿no veis? Aquí las gemitas me van ayudando. Vale. Perfecto. Aquí. Y a ver. Ya podemos abrir otro cofrecito. Me voy a coger un Colt. Por eso del daño. Ya que tengo un Bárbaro fusionado. Que me puede hacer de tanque. Vale. Ya van a quedar menos de dos minutos. Tenemos que conseguir rápido. Para cofrecito. Especial. Aún encima. Aquí. Bien. Vamos a llevarnos a Penny. Y nos vamos a llevar el mapa de Penny. No me lo quiero dejar atrás, amigos. Aquí tenemos unas gemitas. Que me ayudan. No me tires el hielo. Aquí estamos. Tenemos otro cofrecito más. Y en este caso me voy a llevar la torreta de Jessy. ¿Hubiese sido mejor la curación? Pues seguramente. Pero como llevo un hechizo de curación. ¿Quién me ha tirado un hielo, tío? Me ha ralentizado ahí. La de Dios. Gemitas. Y orito. Vamos aquí. Buenas gemitas. Que me ponen primero, eh. Ay, qué pena. Pensé que le daba también a la Mavis. Vamos a coger curandera guerrera. Por eso de conseguir... Pero quieres acelerar un poquito. Una llave. Había ahí una llave. Nos la vamos a cargar. O vamos a dejarlo bastante tocado. A la curandera guerrera también. Lo separamos. Ha venido otro. Salimos por patas. Majin Buu, amigo. Gracias. No, 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 no. Segundo puesto me viene muy bien, amigo. Segundo puesto me viene muy bien. Muy bien, muy bien. Así que... 157 gemas. Hubiésemos conseguido una bolsita para el evento de la maravillosa bandida que saldrá. Vamos. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Nitas! Vale, la podemos subir. Vamos a jugar una partidita más. Vale. Vamos a coger... Uh, tengo tiquecito. Pues, sin dudarlo. Sin dudarlo. Vamos a pasar a jugar esta partidita. La verdad es que... Uh, bichara con sorpresa. No me he fijado si tengo a Bo. Bo puede ser bueno. Tengo que empezar a fijarme un poquito más. Este Bo. Bo, claramente, porque contra los NPCs es muy bueno. Así que... Me das aquí dos, más otras. Vamos a coger algo más. Y me voy a coger a Gregg. Por eso de que... A ver, vamos a movernos. Por eso de que el farmeo al principio nos viene muy bien. Vamos a coger otro Bo para no tener problemas con los grandotes. Vale. Fusionamos. Nos viene súper bien que nuestro vecino haya cogido... Venga, Gregg, muévete. Lo peor es que me vuelve para atrás el Bo. Vamos a coger... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué me está disparando? Tenemos un... Torpedero. No, no. Me tengo que ir de aquí. Porque no tengo yo una squad como para... Estar peleándome. Vamos a abrir otro. Shelly. Ahí estamos. Vamos, Gregg. Los Bimas rápidos. A ver, no me importa coger Gregg y no fusionarlo. Porque básicamente tenemos... Ahí. Tenemos botas amarillas. Va a estar chetado. Vamos a coger... Otra Shelly. Y vamos a por este. Ya que nos regalan aquí estas cositas, pues... Gregg, no mueras, por favor. Tenemos que coger un médico, tío. Porque ya no me va a salir Gregg. Y si quiero seguir farmeando... No me mates a Gregg. Vale, aquí tenemos... Aquí tenemos... Vamos a coger otro Gregg porque estoy viendo... Que se nos va a liar aquí. Vamos a coger un Monta por eso de la velocidad. Ah, bueno, que no es... Qué razonamiento más malo. El mío. Tenemos botas amarillas. No hacía falta el Monta. A ver, cúrate. Gracias. Gracias, amigo. Hasta más ver. Estos son como los guardias que te dan mucha recompensa. El mapita. No te lo olvides. El mapita, amigo. Aquí hay un bicharraco grande. Aquí. Vamos a coger esto. No puedo. No alcanzo... Eso de ahí. Vale. Necesito trapam. Cúrate. Ah, mira. Qué bien me viene. Esto para mí... Ya tengo... Es que con una Mega no me voy a enfrentar. ¿Qué queréis que os diga? No estoy tan... No estoy tan tonto. A ver. Nos metemos aquí. No, 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 no. ¿Qué es la de la Mega? Es la de la Mega. Ay, qué liada. ¿Le hemos dañado a esta? No, tío. No puede ser. Uy. Que no... Que no... No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Mierda. No quería coger... No. Me aniquilan ahí al final. No quería pararme. A coger el... Cofre. Noventa, tío. Noventa. Pero ¿por qué cazé tan pocas gemas ahí al final? Cuando estaba todo por el suelo. ¿Por qué tuve que ser yo el que no cazase? Para largarme con el montaporcos. Bueno. Pues nada. Chavales. Quería enseñaros lo del bug ese de la tienda. La verdad. No os voy a engañar. Subimos a la gallinita. Que estamos en el evento de la gallinita. Y estamos muy cerca de la siguiente recompensa. Que... Son los 20.000 de oro. Que nos va a poner con 200.000. Y esto ya lo reclamaré. Siempre me gusta reclamarlo en un short. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a las 3 de punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Adiós. 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 Cámara Pérez.